Muy buenos días, un gusto saludarlos este domingo por la mañana. Gracias por estar con nosotros, los dejo con nuestro Hora por Hora. Pues ya está aquí el hombre araña y sus amigos, así es que vamos a ver esta caricatura y por supuesto regresamos con más información. Muy buenos días, qué bueno que están con nosotros este domingo aquí en Cadena 3. Como siempre tenemos información interesante en nuestro Hora por Hora. Ahora nos arrancamos con He-Man y los amos del universo y por supuesto más detalles, más información en una hora aquí en Cadena 3. Muy buenos días, me da mucho gusto verlos por aquí. Ya está listo nuestro Hora por Hora, así es que acompáñenme a ver. Ahora los voy a dejar con los monstres y por supuesto, como ya lo saben, en una hora estamos de regreso con más detalles, así es que síganme en la programación de Cadena 3.